¿Alguna vez han oído hablar acerca de la mesada 14? Pues sí, hay algunos pensionados que reciben 14 mesadas al año. Si ustedes cumplen con alguno de los requisitos que les voy a mencionar, tienen derecho a reclamarlo. Acompáñenme hasta el final de este video para averiguarlo. Hola a todos, mi nombre es Manuela Restrepo y a partir de hoy los estaré acompañando en Guerrero Abogados para que hablemos sobre temas laborales y de seguridad social. El día de hoy quiero que conversemos sobre un tema bastante cuestionado y es la mesada 14. Muchas personas no saben qué es la mesada 14 y tampoco si tienen o no derecho a recibirla. Pues bueno, acompáñenme. El año tiene 12 meses. Resulta obvio decir que los pensionados reciben 12 mesadas pensionales al año. Pues bueno, la ley 7 de 1993 dispuso que los pensionados recibirían 13 mesadas al año. Es decir, que una mesada adicional sería pagada los primeros 15 días del mes de diciembre. Pero después, esta misma ley dispuso que habría otra mesada adicional, la mesada 14. Esta sería pagada los meses de junio de cada año. Pero entonces, ¿qué pasó? El acto legislativo 01 del año 2005 decidió eliminar esta mesada pensional y la mantuvo vigente solamente hasta el año 2011. Lo que resulta entonces, aquí muy fácil de concluir, es que las personas que se pensionaron a partir del año 2011 no tendrían derecho a recibir esta mesada 14. Pero ahora, ¿quiénes sí tienen derecho a recibir esta mesada 14? Bueno, en primer lugar, tienen derecho a recibirla las personas que se hayan pensionado hasta el 25 de julio del año 2005 y que su mesada pensional no superara un tope de 15 salarios mínimos. En segundo lugar, tienen derecho a recibir esta mesada 14 las personas que se pensionaran a partir del 25 de julio del año 2005 hasta el 31 de julio del año 2011 y que su mesada pensional no superara los tres salarios mínimos mensuales vigentes. Ahora, como ya dijimos anteriormente, entonces, ¿qué sucede con las personas que se pensionaron a partir del 31 de julio del año 2011? No tendrán derecho a recibir esta mesada 14. Pero, es muy importante hacer una aclaración en este punto. Porque una cosa es obtener mi pensión, que me otorguen mi pensión y otra cosa es causar el derecho a mi pensión. ¿Cómo causo ese derecho yo a mi pensión? Lo causo cuando cumplo los requisitos para pensionada. ¿Cuáles son? La edad requerida para mujeres era de 55 años y para hombres de 60 años. Pero entonces, ahora viene un interrogante. ¿Cuántas semanas debía cotizar yo hasta el 2011 para poder obtener mi pensión? Pues bueno, vamos a hacer entonces una diferencia entre el número de semanas requeridas a partir del año 2005 hasta el 2011 para poder obtener pensionarse. ¿Por qué? Porque en estas fechas cada año se iba incrementando 25 semanas a las mínimas requeridas para pensionarse. Entonces, si en el año 2005 yo necesitaba 1,050 semanas para pensionarme, al año 2006 ya necesitaría 1,075 semanas para pensionarme. En el año 2007 necesitaría 1,100 semanas para pensionarme. En el año 2008 estas semanas ascendieron a 1,125. En el año 2009 estas semanas ya eran 1,150 semanas. En el año 2010 las semanas requeridas eran 1,175 y finalmente en el año 2011 el número de semanas requeridas para acceder a esta mesada 14 era de 1,200 semanas. Ahora, para concluir, actualmente ¿quiénes tienen derecho a esta mesada 14? Pues bueno, las personas que se hayan pensionado o hayan causado su derecho a pensionarse entre el 25 de julio del año 2005 y el 31 de julio del año 2011. Tengan muy presentes estas fechas. ¿Y qué más? Que hayan cumplido con los requisitos para pensionarse. Es decir, que en esas épocas tuvieran, si era mujer, 55 años y si era hombre, 60 años. Y también que hubieran cotizado el mínimo de semanas requeridas en cada año que se las acabo de mencionar anteriormente. Bueno, espero que este video haya sido muy útil para ustedes. Acuérdense que nos pueden contactar en los números que están apareciendo aquí en pantalla y que en Guerrero Abogados somos uno de sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus legítimos derechos e intereses.